Son familiares de los ocho condenados por el caso Alsasua. Tras la sentencia del Supremo, dicen estar indignados y prevén recurrir a Estrasburgo. ¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de la rebaja de las penas, los jóvenes seguirán en prisión, aunque podrán disfrutar de permisos. Sus familiares hablan de injusticia y llaman a la movilización. Apelamos de nuevo a la solidaridad y la movilización. Solidaridad y movilización que siguen siendo fundamentales para continuar luchando contra esta injusticia. Señorías, escuchen por favor esto. Y así ha llegado el caso Alsasua al Parlamento. Navarra Suma denuncia esos insultos en un acto político de Ciudadanos en Alsasua como muestra de un problema de convivencia. Esto es xenofobia y la xenofobia se ha vuelto endémica en Navarra. Despierten de una vez. Siempre hemos condenado, tanto el gobierno anterior como este gobierno, cualquier intento de boicotear esa convivencia. Y en Pamplona se tensa la cuerda entre el PSN de Esporrin y Navarra Suma con el alcalde maya a la cabeza, a quien la portavoz socialista llamaba chulo en medio de un pleno municipal. Le sabe malo que le critiquemos lo que ha dicho. Sí, porque ha salido encima chulo. Ha salido chulo. Señora Esporrin, yo no sé hasta dónde va a llegar usted. Yo tengo que decirle que me ha contestado con chulería. En mi vida ha sido chulo. Tenga usted claro. Estamos en la recta final de la Semana Europea de Ciudades y Regiones y Navarra sigue mostrando su fortaleza como comunidad innovadora en Bruselas. Nos vamos hasta allí. Sergio Jiménez, buenas tardes. Navarra ha presentado un proyecto para ser pionera en la movilidad del futuro, concretamente en el coche autónomo, eléctrico y también conectado. Y en el Día de la Salud Mental y la Prevención del Suicidio les daremos algunos datos terribles. Cada 20 segundos se quita la vida una persona en el mundo y en Navarra una casi a la semana. Gusanos, moscas y hasta una vela de windsurf. Es lo que se están encontrando los operarios que están vaciando la basura que un vecino acumulaba en su piso de Mendevalendea. O sea, cada minuto preguntándonos a ver cómo narices se puede convivir con semejante basura. Más marihuana en Navarra. La Guardia Civil se ha incautado de más de 300 plantas en Lithuain. Hay un detenido. Había instalado un sistema de videovigilancia y tenía una escopeta con la que amenazó a un vecino. Osasuna, el rey del empate, también lo es en los amistosos. Los rojillos no han pasado del 0 a 0 frente a la Real Sociedad en Tajonar y gracias a los donostiarras han tenido las ocasiones más claras. Lo mejor, la vuelta de Íñigo Pérez un año después de su lesión y tras siete meses sin vestirse de corto. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano.